Hola No, mano No somos Ariana Bolo tampoco, pues Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un video más para este canal, para ustedes chicos, ya sé que me he alejado un poquito de acá, de las cámaras pero es porque he estado pasando unos pequeños problemas personales, así que ya todo solucionado todo aclarado aún sigo pensando en este punto pero bueno, vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, así que vamos a empezar con el siguiente video, el siguiente video es vamos a hablar algo rápido, más que todo es un video reacción, como dice el título pero antes de empezar el video ya sabes que no te olvides de suscribirte a mi canal y darle like compartir y darle un clic a la campanita y así te estarán avisando a mis próximos videos a mis próximos obras de arte que te van a llegar, así que podrás ayudarme, ya sabes que la suscripción es gratis y nada pues, así que sígueme también en mis redes sociales como Facebook, Twitter Instagram y por acá por este canal si quieres un saludo déjame tus comentarios en Instagram que es el lugar donde más para lo conectado ahora últimamente así que comencemos con el video, como lo estamos diciendo este video, como ya dice el título es un video reacción a más que todo, más que todo a Thalía Challenger no sé qué está pasando con este video así que vamos a verlo me oyen me escuchan me escuchan me oyen me escuchan me oyen me sienten yo estoy feliz feliz, feliz feliz de que los tengo pues la verdad yo no sé qué le pasó a Thalía así que este es el famoso Thalía Challenger la verdad no sé, a ver primero no sé qué quiso hacer no sé si en verdad quiso probar su cámara o quiso, no sé estaba aburrida y quiso, no sé mandarle un video a su esposo dos o de verdad estaba, no sé mandándole un mensaje a sus seguidores o cuatro es de que se metió pone la mala pero lo más chistoso es de que es esto de estos videos que de verdad salen así de la nada y todo el mundo empieza a hacerlo la verdad es de que este video empezamos por analizar el video del original así que vamos a ver los siguientes videos que son más estúpidos no, perdón pero son más estúpidos que el original así que vamos a esta como vamos a hacer esta reacción así que vamos con el primer estúpido primer estúpido perdón con el primer video reacción guayeglia es en ahí papi en ahí estás me oyes me escuchas me lo oyes me lo escuchas me lo sientes yo estoy feliz 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 porque te tengo te lo tengo te lo tengo chichestoy gracias 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 chica chiquita, chiquitas, chiquita chiquita asi asi行 asi zapateadito asi asi alai bonito bye 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 nmao se apagabeto no manches este si quemo bemo casete totalmente osea primero no se si si era el chato ragos no se si es santi lesbe o no se es el mariconcito de aca de la casino de mi casa Pero, este, bueno, me gustó un poco, me gustó, no sé, lo vi gracioso porque era una mezcla en representar el Thalia Challenge así peruano Como una paisana vestida con sus polleras y hablarlo a nuestro dejo, a nuestro acento que tenemos en nuestra serranía Y sí, sí me gustó, ya, ese sí me gustó, así que vamos a ver el siguiente ¡Hola! ¿Cómo están mis vidas? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz porque los tengo, porque los tengo, 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 porque los tengo, porque los tengo, 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 gracias, 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 chiqui, 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 chiqu Ay, como le apago a esto Ay, como le apago No, no tengo palabras De verdad, no tengo palabras A ver, primero, hermano Quítate ese chicle de la boca Que no sé, pareces un rumiante No sé, segundo, no sé si era No sé, el loquito de mi casa Acá a la avenida, que pide propina Todos los días, o si era No sé, me parecía más bien ese perrito Hay un perrito volador que salió en una película de antiguo Que se llama El Cuento Sin Fin, creo Igualito No, no sé, al menos, quítate los bigotes Pues no, afeita este, lavate la cara Porque estaba más brillosa Pero bueno Todo por querer figurar Vamos a ver el siguiente video Hello ¿Están allí? ¿Están allí mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz Feliz, feliz ¿De qué lo tengo? ¿De qué lo tengo? ¿De qué lo tengo? Tengo ganas de ir al baño ¿De qué lo tengo? ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ay chicos trenazgo como se apagó esta hueva a ver ese si estuvo muy bueno para los que no son de acá de Perú y me están siguiendo bueno, él es un conocido cómico cómico acá en Perú es este, Fernando Armas y bueno, ese personaje que ustedes vieron es el chistericoso es un personaje gay homosexual pasado a la parodia y él lo hace bien me dio risa porque de verdad a su estilo a la cine se le sale el hombre como siempre, Fernando Armas es un capo así que vamos a seguir el siguiente vamos a ver el siguiente video si, te oigo te escucho yo también de verte yo también de que los tengo de que los tengo de que los tengo tengo, tengo gracias gracias a ver quiero decir a nivel nacional que es el video más hermoso precioso bello todo lo que tú quieras divino de verdad de mi casa María Pía Copelo que acabo de ver de verdad me he enamorado creo que me voy a casar me voy a casar de verdad yo te perdono todo mami todo todo cualquier error cualquier error porque eres tú te perdono mi vida no de verdad todo muy bueno de verdad es una mujer preciosa al menos en una mujer se ve divino pues que quieren que haga quieren que diga la verdad pues yo te digo la verdad te lo digo en tu cara se ve divino una mujer preciosura como tú María Pía Copelo te amo vamos a seguir viendo el siguiente video hello están ahí mis vidas están ahí me oyen me escuchan me escuchan me oyen me escuchan me oyen me escuchan yo me estoy feliz 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 que los tengo de que los tengo de que los tengo gracias gracias come bye 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 por dios bueno ya eso fue hasta aquí nomás que como yo perdón ya 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 sé que parte del título dice que voy a hacer el talía chale pero tú crees que voy a hacer semejante ridículo yo carlitos yo me escucha me oyen me escuchan me oyen me sienten porque yo estoy feliz porque los tengo porque los tengo gracias gracias como se apaga bueno bueno ya ves todo sea por ustedes ahora ya hice ridículo a nivel nacional y internacional y nada pues chicos espero que les haya gustado este vídeo ya saben que pueden ubicarme como les dije nuevamente en mis redes sociales como facebook twitter instagram y por aquí en este canal así que la suscripción es totalmente gratis dale el like comparte activa la campanita aunque no sé para qué digo que tienen la campanita si últimamente le vale madre a youtube avisar y anunciar que yo subí un vídeo así que chicos espero que les haya gustado este vídeo ya saben que en una nueva oportunidad vamos nuevamente con la publicidad rochosa y nada así que hablamos mis queridos sepuses chierro swish swish fish another one in the basket can't touch this another one in the casket swish swish fish another one in the basket